Miren mi gente, venimos apenas aquí al camino donde íbamos a transmitir y estamos viendo a una persona ¡Mira! Mira, está, mira Como que sí está borrachito, eh Mira, mira, mira Si lo ayudamos, ¿cuál es? ¡Señor! ¡Ey! ¡Jinga, su madre! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Hijos! ¡No robaron el carro, Liz! ¡El carro! ¿Qué será, Liz? No sé Se ve como una persona ¿Eh? Se ve como una persona ¡Ay, Dios! ¿Qué haces? Y está lloviendo, eh Está lloviendo Miren, mi gente, venimos apenas a... aquí al camino donde íbamos a transmitir Y estamos viendo a una persona ahí Tirada Tirada Y está lloviendo, mi gente ¿Qué hacemos, payaso? Pues no sé ¿Estará bien o estará mal? ¿O qué onda? Y miren, apenas nos quedamos aquí Al inicio del camino Porque no nos deja... Pues nos saca de onda Porque está bien raro ¿Qué hacemos, payaso? ¿Qué hacemos? Oye, a tres Me estoy comiendo hasta las uñas de los nervios ¿Eh? Dice la gente que pueda ser un borrachito ¿Eh? Dice la gente que pueda ser un borrachito, payaso No, es que está haciendo bastante viento, mi gente Y aparte está lloviendo A ver, payaso ¿Te vas a bajar? No, no me da miedo Pero déjame... Vamos a ver si... Si no se mueve Ahí está, miren Miren, ahí está, miren A ver si no se mueve Mira, payaso Está bien raro ¿Y si te bajas tú? Y nada más te aseguras De si no necesita ayuda o algo Quiero checar primero Porque si está cabrón Dice la gente Acérquense A lo mejor necesita ayuda Está lloviendo, mi gente Eso es lo más... Lo más raro Que está lloviendo Está haciendo mucho aire Ay, no, hasta me está doliendo la cabeza de los nervios Pues tú decide, payaso, ¿qué hacemos? No deja ir Porque parece que sí sé Dice la gente Acérquense más Pues sí, si nos queremos acercar Gracias a todas las personas que están ayudándonos a distribuir Vean Está bien raro Está bien raro Y justamente íbamos dando la vuelta, ¿verdad, payaso? Íbamos dando la vuelta cuando vimos a... Es una persona Es una persona que está tirada Dice la gente Vayan a auxiliarlo ¿Qué hacemos? Bájate tú y si quieres te espero aquí ¿Cómo ves? ¿O qué hacemos, payaso? Dice... Toda la gente dice que a lo mejor puede ser un borrachito ¿Es un borrachito? Eh Saludos, María Ibarria Saluditos, hermoso Mira, viene un carro ¿Viene un carro? Mira, ponlo A ver, a ver Ay, sí es cierto Mira En el camino viene un carro Vaya, no me está gustando eso, payaso Porque para acá no viene nadie Pero es como moto, ¿eh? Será una moto Si es una moto Si es una moto Daniel, la orgácia Es bien raro porque para estos lugares no hay Casi no Casi no vienen carros Casi no vienen motos Está bien solo Acá atrás viene otro carro ¿Viene otro carro? Acá atrás, mira A ver Píllate Eh Ay, payaso, yo no me gustó esto, eh Está pasando muchos carros Mira, ya la moto apagó la luz ¿Apagó la luz? La moto ya no se ve Ay Payaso, si el señor está en peligro Mira, allá va, mira Allá va el carro Allá va el carro, mira, allá va el carro Mira, allá va el carro ¿Ya viste? Está bien Raro, payaso Ay, Dios mío Mira, allá va el carro Allá va, mira Y la moto Y la moto desapareció ¿Y para dónde pasó la moto? Usted dijo que apagó las luces, payaso ¿Dónde la apagaría? No sé Mira, no se mueve Vean el viento que hace, mi gente Escuchen Está haciendo bastante viento Oigan, oigan, oigan el viento que está haciendo Vean Vean el viento que está haciendo, mi gente Vean Vean Ay, Dios mío A ver, va Gracias a todas las personitas que nos están ayudando a distribuir Muchísimas gracias No se quiere acercar, payaso No se quiere acercar, mi gente Porque Pues está bien raro Es como un, no sé, bien raro Que esté una persona ahí Nosotros no sabemos Si esté bien, esté mal O si está solo No sabemos A ver Ya se está acercando payaso, mi gente A ver Ay, Sergio Azora No, no, no Ni Dios lo mande Ni Dios lo mande Vean Está lloviendo, mi gente Está lloviendo También por eso No, no Nos habíamos bajado del coche Porque está haciendo bastante frío Ahí viene payaso ¿Qué pasa? Mira, baja Te parece que está ¿Qué está qué? Te parece que está dormido ¿Sí? Sí ¿Pero dormido mal o dormido...? No, bien Como que está Ah Como que anda borrachito A ver, vamos Vamos Te acompaño ¿Eh? Te acompaño A ver A ver Ay, mi gente Está haciendo bastante liento ¿Eh? A ver Vamos Ay, Dios Ay, mi gente Está haciendo bastante viento ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Eh? A ver, ¿cómo ves? Vamos ¿Ya le hablaste? Sí, pero no habla Mira, mira Ahí se está moviendo Se está moviendo ¿Eh? Oiga ¿Ocupa ayuda? Señor Mira Mira Mira, está Mira 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 Si lo ayudamos Mira Señor Oiga Oiga Mira Mira Oiga Señor A ver 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 Oiga ¿Lo podemos ayudar? Voy Lo vamos a ayudar ¿Qué? No 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 Kinga ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Hijos! ¡No, no! ¡No robaron el carro, Liz! ¡El carro, payaso! ¡No manches! ¡Hijo! ¡Hijo de su roña! ¡Eh! ¡Puta, ma! ¡Deja el teléfono adentro, payaso! ¡No mames! ¡No manches, payaso! ¡No manches! ¡No manches, payaso! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡No robaron! ¡Hijo! ¡A ver, mamá, mamá! ¡Márcale, marca! ¿A quién le marcamos? ¡No hago teléfono, payaso! ¡Deja ese teléfono arriba! ¡Era un cuatro, Liz! ¡No manches! ¡Hijo de su madre! ¡Ya va a mil hijos, payaso! ¡No mames! ¡Ya va a mil hijos! ¡Era una pinche trampa! ¡Eh! ¡No fui yo! ¡Hijo de su madre! ¡Nos robaron el pinche carro, Liz! ¡No mames! ¡No manches, payaso! ¡Ya va a mil hijos! ¡A ver! ¡Allá van los vatos! ¡Vamos, vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡No traes! ¡Allá van, mira! ¡Ya no se ve casi! ¡Eh! ¡Ya no se ve casi! ¡Hijo de su broña! ¡No robaron el carajo! ¡Ese vado! ¡A ver, a quién le marcamos! ¡A quién le marcamos! ¡Márcale, Ivette! ¡A ver! ¡Ya no se ve, payaso! ¡Hijo de su madre! ¡Era una pinche trampa, Liz! ¡A ver, a quién le marcamos! ¡A quién le marcamos! ¡Tu teléfono! ¡No traes el número del York! ¡Pero, a quién le marcamos! ¡Hijo de su madre! ¡Ya se ve, payaso! ¿Y cuántos eran? ¿Eh? ¿Cuántos eran? Yo miré uno que iba manejando, pero el otro no lo miré. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya se ve! ¿Eh? Un vato trae lente. ¡Ay, no, payaso! ¡Ay, no, payaso, qué haces! ¡Chingada, madre! ¡Venga, caminamos! Pues hay que salir. Gente, hay que irnos. ¡Ay, payaso, qué haces! ¡Ay, payaso, qué haces! ¡Ay, payaso, qué haces! ¿Eh? Y no es por lo material, payaso. No es por lo material. No es por lo material, payaso, pero... Ahí estoy marcando al York. Ojalá que me conteste. Oigan, el viento, mi gente, oigan. ¿Qué paró? ¿Dónde? Ahí, ahí está el carro. No, payaso, espérate. Cuidado, payaso. Payaso, espérate. Espérate, no me dejes atrás. Ay, Dios. Está abierto. Payaso, está abierto. No, espérate. Con cuidado. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ten cuidado, payaso. Está abierto el carro, mi gente, veanlo. Está abierto de todas las puertas. Payaso, no me voy a hacer otra trampa. Dios mío. Dios. Ay, Dios. Dios mío. Ay, Dios mío. No le poncharon las llantas. No le poncharon las llantas. Ay, Dios. Los dejaron abiertos. Ay, Dios mío. Bayaso, sacaron todo. Payaso, sacaron todo. ¿Qué haces? La llave del carro. Payaso, ahí teníamos la copia. Ahí teníamos la copia. Estos ya también abrieron ahí Ay, Dios mío Vean mi gente Ay, eso que no vayan a estar Por aquí Ahí estaba La copia estaba ahí, 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 ahí Ay, payaso, con que no vaya Sí, ahí está la copia No, así voy a cerrar, ¿eh? Mira todo el tiradero que dejaron, payaso Mira nada más Ay, ya nada más No me manches Ay, mira Hasta mis lentes Cierro todas las puertas, payaso Que ya me metí Cuidado Ay, Dios mío Ay, no dice ¿Qué? Payaso ¿Qué pasó? Mi bolsa no está Hijo de eso No, pero ya, súbete, ya, súbete Ya, pero venga, cerrarlo No cerré las puertas de atrás, payaso Mi bolsa Mi bolsa no está Yo cierro la mía Mi bolsa no está No, no te preocupes por la pinche La bolsa no está ¿Por qué? Yo digo que No, pero sí tenemos que ir a poner la denuncia Sí, hay que poner a poner la denuncia Porque ahí va mi credencial ¿Qué? Va mi credencial Van todas mis tarjetas, payaso Oye Lo que pasa es que Se me hace raro que dejaron el carro aquí No estarían viendo la transmisión Que para que vea que está Pero se llevaron la otra llave ¿Eh? Se llevaron la otra llave La otra llave, sí La No la dejarían tirada por ahí Pero vamos, vamos Ay, Dios mío Hijo de eso Y los papeles del carro sí están ¿Qué? Y los papeles del carro sí están Fíjate A ver Ah, pues No están los papeles del coche No están, payaso Ay, gracias Yo que estaban Estaban las pinches copias ahí abajo Dice la gente que escucharon voces ¿Eh? Dice la gente que escucharon voces Dale más rápido, payaso Dale más rápido No nos vayan a hacer una maldad No te digas eso Si no puncharon las llantas Así, así salimos ponchados A la carretera A la carretera mínimo A la carretera Ay, Dios mío ¿Dónde está la delegación, Aquiles? No, pues está muy lejos ¿Eh? Primero hay que salir, payaso Primero hay que salir Y ahorita te digo eso La Vean Ahorita dale rápido Ahorita lo importante es salir, payaso Hoy es domingo, es No, pero siempre tiene que estar abierto Para una denuncia Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y huele a quemado el carro No, quisieron quemar el carro Huele a quemado el carro Payaso No manches, huele a quemado Huele mucho, mucho, mucho a quemado Dice la gente que escucha una voz ¿Cómo? Que dice la gente que escuchó voces No, ya dale lo más rápido que puedas Primero todo lo que nos faltaba Para llegar a la carretera Para llegar a la carretera Todo lo que tenemos que hacer, mi gente Para llegar Ay, gracias El carro huele a quemado El carro huele a quemado, payaso Ay, Dios mío Sí Sí Es la policía Sí, oiga Lo que pasa es que Nos acabamos de encontrar el carro, oiga Sí Lo dejaron aquí Lo que pasa es que Ahí luces, sí La copia Allá hay alguien Allá hay alguien Allá lo están esperando, eh Allá hay alguien Mira Allá hay alguien 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 Allá hay alguien